La celebración de la fiesta de la primavera o Año Nuevo Lunar en Puerto Padre contó con la presencia del maestro Ronaldo Beitía Valdivie, octavo dan de judo, gloria del deporte, héroe del trabajo de la República de Cuba y mejor entrenador de judo femenino cubano. ¿Qué podré decir yo de todo el cariño que ha recibido en este Puerto Padre? Y conocerlo más, y a pesar que dándole rango a la modestia, hemos viajado el mundo, no hay mayor cariño que el de su pueblo. He conocido y ha sido una meta mía conocer más a mi país, conocerlo más y conocer las personas tan bellas que tiene nuestra tierra, siempre con el legado de nuestro comandante en el corazón, que eso es importantísimo. Durante el encuentro, el Consejo de la Administración Municipal hizo entrega de la placa Paco Cabrera al destacado entrenador y el Comité Municipal del Partido de un reconocimiento especial. También la Escuela Cubana de Gusú, Rufino Alaichan, entregó el certificado acreditativo de miembro honorífico de esta institución en reconocimiento a su entrega incondicional para lograr los mejores resultados en el judo femenino cubano. De la mano de los artistas del territorio, los alumnos de la escuela hicieron demostraciones de las habilidades adquiridas en virtud de elevar la calidad de vida y aprender sobre la cultura china. En Cuba, todas las sociedades chinas vigentes celebran con alegría esta festividad con el propósito de mantener viva esa tradición y enriquecer ese agiaco que al decir de don Fernando Ortiz es la cultura cubana. Desde Puerto Padre, Doráines Ávila Hernández, LTV Noticias.